Gato, gato, rey meee El gato más guapo de todo el universo Gato, gato, rey meee Suscríbete ya de una vez Gato, gato, rey meee Gato, gato, rey meee Neltonolo, mamag GOOD CAUSODU OCHATO ¿Cuánto me dañan de ti, doctor? Yo te voy a dar un cambarón No me lo voy a sacar, no Son cuatro putas y se enfocas, ¿eh? No me lo voy a sacar, ¿eh? ¿Cuánto me dañan de ti, doctor? ¿Cuánto me dañan de ti, doctor? No me voy a sacar, ¿eh? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete ya de una vez!